de la comisión. Marcela Guiñata. Bueno, me quiero referir aquí específicamente al trabajo de la comisión multipartidista donde lamentablemente fue representada de forma burda un sainete protagonizado por la asambleísta Terán y por la asambleísta Cuesta. ¿Por qué digo que es un sainete? Es un sainete porque bastó solo dos sesiones para llevar adelante qué cosa los hechos que ya tenían previamente acordados. Tanto es así que cada uno llegó con un guión listo de las cosas que ellos mismos tenían que sustanciar dicen ellos como prueba cuando eran los supuestos investigadores. ¿Cuál fue básicamente lo que lograron consumar estos dos legisladores? Dejar en la impunidad una actuación vergonzosa descarada de quien ejerce las veces de la presidencia de la Asamblea Nacional. Al parecer a estos dos legisladores le escaló tan profundo pero tan profundo el hecho de hablar de las prácticas de cotidianidad. A tal punto que quiero decirles a ustedes señores legisladores que estas dos personas dos se pasaron por encima del CAL se pasaron por encima de todos ustedes porque decidieron que ellos son más que lo que ellos podían hacer en la comisión multipartidista era cuestionar la calificación de una denuncia realizada por el CAL y se dedicaron a hacer eso no a sustanciar pruebas no a recibir a las partes no ser una investigación y hacer una investigación objetiva e imparcial. A tal punto sucedió esto que quiero decirles que han violentado en una comedia que llevaron adelante lo que dispone la ley orgánica de la función legislativa es decir esta comisión ni analizó ni investigó y menos aún sustanció prueba alguna. Quiero decir con esto que a veces los discursos son un poco complejos de entender porque primero valoran la categoría de la prueba si es prueba o no es prueba si es conducente o no es conducente si alega los méritos de cargo y posteriormente dicen ah no no es que esto es político entonces no hay que valorar la prueba como no se entiende a veces lo que quieren decir algunos seguramente porque es necesario en este pleno presidenta que se dé un curso intensivo de lectura comprensiva porque hay cosas que no se comprenden realmente por más que se lea la ley no se le entiende yo comprendo absolutamente con el respeto a mis compañeros legisladores no hay que ser abogado para leer y comprender me parece que es una de las cosas básicas que enseñan cuando vamos a la escuela sin embargo de eso quiero decirle presidenta que el proceso fallido de la comisión multipartidista y perdóneme la expresión presidenta no lo puedo graficar de otra manera utilizó a la ley orgánica de la función legislativa como servilleta no sirvió absolutamente para nada a tal punto que fue la propia presidenta de la comisión quien ordena pruebas de cargo no es que espera la denunciante o ella dispone las pruebas de cargo seguramente usted presidenta que es abogada me podrá comprender que quiero decir que ella no actuó apegada a lo que le correspondía sustanciar las pruebas que en este caso puso de conocimiento la denunciante la asambleísta Amapola Naran a tal fallido fue y de tal forma fallida fue el proceso que la denunciada no fue citada por la comisión o notificada ella se hizo las veces de hacerse por notificada porque es un procedimiento que desconoció la comisión que no supo cómo hacer lamentando que un procedimiento tan básico no se conozca dentro de una comisión parlamentaria la sustanciación a qué se refiere la ley se refiere básicamente no a los hechos que les parecen los miembros de la comisión sino que los hechos se desprenden de dónde de la denuncia presentada por la asambleísta Amapola Naranjo esos hechos son los que nos llevan a la investigación pero sin embargo de forma en dos sesiones flash y quiero que ustedes sepan señores legisladores primero se emocionó declararse incompetentes porque no había prueba se emocionó y en la tercera sesión se presentó el borrador de informe seguramente ustedes que trabajan en todas las comisiones sabrán que es a la inversa se presenta un borrador de informe y luego se emociona su aprobación o no para que vean cómo es de burdo la falta de conocimiento de técnica parlamentaria también se basaron en un pronunciamiento del procurador es decir un procurador que se pronunció sobre hechos falsos a tal punto que quien ejerce las veces de la presidencia de la asamblea le miente al procurador y dice que en la sesión del CAL del 25 de marzo se resolvió no conocer y no dar paso a la denuncia del asambleísta Amapola Naranjo mentira total el 25 de marzo conforme se desprende de las actas no se resolvió nada y aquí pueden dar fe quienes hacen las veces de miembros del consejo de administración legislativa es decir si una presidenta se presta de la asamblea nacional para mentirle al procurador no me quiero imaginar que otras cosas hace en sus actos tanto públicos como privados sin embargo de ello respecto del tan comentado audio vamos a hablar del audio primero se dijo que el audio se obtuvo de manera ilícita eso tendrán que determinarlo los juzgadores en su momento determinado si hay hoy mismo una investigación en segundo lugar se dijo que esto se obtuvo solo de las redes sociales aquí nos acompañan los medios de comunicación este audio circuló en todos los medios de comunicación televisivos y escritos de este país ¿saben cómo eso se llama? no el día y la noche se llaman actos y hechos notorios que ante la ley no merecen ser probados si eso no se entiende yo presidenta más créanme que no puedo hacer también quisiera decir que no es verdad que la señora Cabezas no reconoció el audio a tal punto reconoció el audio que en una rueda de prensa que tendemos que libre y voluntaria y con su consentimiento la dio me parece en la provincia de Manaví ella dijo que efectivamente tuvo una conversación con el ejecutivo a través de la ministra del interior cosa que yo no le veo ningún reparo me parece que está bien la coordinación con diferentes funciones del estado pero también dijo ella que era parte de la cotidianidad ¿por qué digo esto? porque posteriormente al reconocer que ha tenido la conversación la ministra del interior también lo reconoce vamos a lo medular de lo que ella dice posteriormente sale la actual presidenta de la asamblea nacional a pedir disculpas por los epítetos usados inadecuadamente contra miembros de ciertas bancadas digo yo a la razón no se le pide fuerza si ella reconoció la autenticidad pide disculpas como me dicen ahora que el audio está forjado que el audio ha sido adulterado que el audio no tiene ningún contexto con la realidad no crean que los ecuatorianos somos idiotas somos bastante inteligentes y la gente entre más sencilla es sabe cuando se le miente también es indispensable decir lo que sucedió en ese audio y me va a disculpar presidenta por usar esta palabra la presidenta de la asamblea dice en el audio cuidado pasa el cambio del orden del día porque nos jodemos quien se jode porque no se refería a un cambio del orden del día de cualquier cosa de un artículo en una norma de que se convoque a un ministro no, 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 no estábamos hablando del cambio del orden del día solicitado por el asambleísta para investigar nada más y nada menos que al primer mandatario del país de supuestos actos que lo vinculan a él a su círculo familiar y a sus amigos más cercanos entonces cuando el asambleísta cabezas dice nos jodemos quien se jode el gobierno el presidente ella el país alianza país quien es eso lo que tiene que conocer el ecuador quien no quiere que se investigue quien está ocultando cosas que al parecer serían por decirlo menos dudosas y ya que vamos a eso más de mis argumentos legales presidenta he tratado de decir que lo que representa la presidencia de la asamblea dado su alto grado de relevancia representa lo que se llama responsabilidad política fueron ustedes los que votaron por ella fueron ustedes los que le dieron un voto de confianza para que nos represente para que cuando le escuchemos en su responsabilidad política los ecuatorianos sientan que hay confianza que hay transparencia que creen en el poder legislativo lo que ha hecho la asambleísta cabezas por decirlo menos es dejar en tela de duda su ética su probidad notoria y evidentemente carecer de competencia para representarnos aquí no hay apuros simplemente porque este poder legislativo cada día va al abismo por eso hay que tomar una decisión porque no puede ser que estemos representados por una señora que maniquea la verdad que le miente al procurador que posteriormente eso dice yo no estoy aferrada al cargo me voy y por aquí entre pasillos se escuchaba es que si me llaman a la comisión renuncio y no renunció es tanto la necesidad de estar sentado ahí ¿por qué? ¿qué quieren que nos investiguen? ¿qué quieren que el Ecuador no sepa? ¿qué quieren que el Ecuador no se entere? eso es lo de fondo más allá de epítetos vulgares o heces o procaces que se hayan dicho eso es lo de menos lo importante fue por qué se bloqueó esa investigación por qué se la mandó a la comisión de fiscalización también porque eso fue después cabe indicar y ya que hablamos ahora mismo de velar por los intereses en un accionar ético yo no me siento representada por la señora cabezas como presidenta de la asamblea nacional yo no sé ustedes pero yo no me siento representada por ella no tiene ética no tiene probabilidad ha usado el cargo no para las mayorías ha usado el cargo para sus intereses banales y personales y eso señores legisladores no se puede permitir si algo de decencia ética y probidad todavía tiene este poder legislativo la señora no puede seguir sentada ahí y no son órdenes del ático hay gente que tiene una obsesión con Rafael Correa basta ya el Ecuador es más que Rafael Correa vamos un paso adelante el Ecuador quiere leyes para solucionar sus problemas y me quiero referir presidenta y para concluir ¿cómo es que en el caso del entonces presidente José Serrano si se usó un audio presentado en una rueda de prensa si aquí votaron por destituirlo todos incluida yo ¿cómo es que ahí sí vale? ¿cómo es que para el caso de la señora Norma Vallejo se usó un audio tan poco judicializado y también fue destituida? ¿qué privilegios tiene la señora Cadeza? ¿acaso es más que nosotros? llegó igual que nosotros ustedes que votaron por ella la sentaron ahí yo no por suerte y para terminar señora presidenta es hora es hora es hora es hora de que demos paso a que este poder legislativo se salve y tenga algo de credibilidad es hora de que velemos por los intereses nacionales es hora de decir también que yo no tengo de mentor a quien alguna vez dejó en las ruinas a la ciudad que me dio nacer gracias presidente hemos escuchado gracias 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 gracias